Una barrancada terminó con el patrimonio de algunos pobladores de San Miguel Sosutla, Junta Auxiliar de San Simón llevó al Tepec. Yo venía del monte cuando llegué, tal vez hay una poquita de mierda clásico, y estaba yo, llegué a mi casa bien, pero de momento empezó la agua a entrar y a entrar y a entrar, y ya no pudimos salir. El agua de la parte alta de las montañas desembocó en Sosutla, ahí la corriente abrió camino. El agua subió más de dos metros y arrastró lo que encontró a su paso. Sí, por aquí había plantas de la señora, toneles y todo, pasó, dicen que unos borregos estaban enterrados allá en una milpita que tiene el muchacho, estaban enterrados los pobres borregos, las milpas las tiró, están unas milpitas así, están arrancadas todas. Dos galeras de animales fueron arrastradas por la corriente. Más de 300 animales entre borregos y becerros murieron ahogados. Fue algo increíble, no se había visto nunca tanta agua, pues ya aquí están los hechos de todo lo que nos ocasionó, y aparte, pues mucho ganado. Aquí como teníamos crías de borregas y engordábamos un poco de ganado, se vino el agua muy fuerte y se llevó todo, galeras, borregos, todo. En dinero, pues cada cabeza vale como dos mil pesos de ganado. Sí, es una afectación grande. Sí, son como 300 cabezas, 400 que se perdieron. Se las llevó el agua. Hasta el momento en esta junta auxiliar se han contabilizado 100 hectáreas de maíz afectados. Hay aquí en el paraje El Topoyán, que son propiedades de Yehualtepe, Colina Concesucla, y el paraje de acá de Jaboy Nuevo, que también hay otras afectaciones. Y acá en la comunidad ya se dio parte a Protección Civil del Estado de Puebla. Ya se mandaron fotos, oficios, para que vengan a hacer la verificación. Las autoridades ya se coordinan para poder ayudar a las familias afectadas. Incluso la Secretaría de Desarrollo Rural ya hizo un recorrido por la zona para cuantificar los daños. Con información de Cady Sánchez, Azteca Noticias.